Hola, soy Eva María Fernández Faúndez de la Universidad de Valladolid. Soy psicopedagoga e investigadora en el grupo de investigación GESI-KEMIC. Estoy especializada en la atención de alumnos con necesidades educativas y el uso de herramientas TIC. El pasado curso escolar llevamos a cabo una prueba piloto con el programa KINEMS y en alumnos con discapacidad. En total estuvimos en seis centros diferentes de la ciudad de Valladolid y su provincia y lo probamos con 22 alumnos con diferentes discapacidades. Los resultados fueron muy positivos ya que tanto los maestros en educación especial como los fisioterapeutas destacan que les resultaba una herramienta muy útil para trabajar diferentes contenidos y capacidades de estos alumnos. Por ejemplo, trabajaron la atención y concentración, vieron que mejoraba la motivación ante la tarea de los alumnos, vieron que mejoraron también el control de la impulsividad en muchos de ellos. Por otro lado, en los alumnos con trastorno del espectro autista, vieron que había un mayor control sobre las ecolalias y las estereotipias, por lo que se reducía. En cuanto a los alumnos con discapacidad motórica, los fisioterapeutas estaban encantados porque tenían una herramienta muy útil para poder, y diferente también, para poder trabajar tanto la coordinación corporal y postural como el equilibrio, la coordinación de movimientos. Todo ello, además, con las posibilidades que ofrecen los juegos KINEMS, que da opciones para poder ponerlo al nivel de cada alumno, para poderlo trabajar con los alumnos de acuerdo a sus capacidades, a sus características, y esto lo resaltaban de una forma muy positiva. Por otro lado, también, destacan el hecho de que cada juego, después de cada sesión, les proporciona unas gráficas y una evaluación de cómo lo ha hecho cada alumno. Y esto les ayuda a hacer después un informe sobre todo el proceso de cada alumno. Por tanto, la experiencia la consideramos como que fue un éxito, ya que estos maestros y fisioterapeutas resaltan que les ayuda a sus alumnos a mejorar todas estas capacidades y habilidades de una forma natural y lúdica. ¡Gracias!